El Dios El Dios Que aún los vientos Le obedecen Una palabra es suficiente Para los muertos Levantar Nadie es como él Oh gran Dios Tú eres el Dios Que adoramos Todopoderoso y soberano Grande en misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios Que adoramos Quien derrotó la muerte Y el pecado Glorioso redentor Y rey Te adoramos Oh tú eres digno Dios Que descendió Desde su trueno Para llegar Sobre sus ojos Nuestra culpa Y transgresión Jesús Jesús Exaltado Sobre todo Nombre sobre todo Nombre Solo en él hay salvación Nadie es como él Oh gran Dios Tú eres el Dios Tú eres el Dios Señor redentor Y rey Te adoramos A él A él sea la gloria Y el poder Todo es de él Y para él A él sea la gloria Y el poder Todo es de él Y para él Tú eres el Dios Que adoramos Todo poderoso Y soberano Grande en misericordia Y poder para salvar Tú eres el Dios Que adoramos Quien derrotó la muerte Y el pecado Glorioso Redento Y rey Te adoramos Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale me gusta Comenta y suscríbete Para ver más videos diarios Como estos Si deseas apoyarnos Aún más de esto En nuestra misión De alcanzar a millones Con el evangelio Hay algunas formas En que puedes hacerlo En la descripción Cualquier cantidad Que contribuyas Nos ayudará A dedicar más tiempo Y recursos Para alcanzar esta meta Sería una bendición Dios te bendiga